... Atlético inauguró su estadio el 21 de mayo de 1922 Un gran invitado de honor había sido Racing Club de Avellaneda que jugó el partido inaugural La década del 60, a principios de la década del 60 se decide construir esta mole de cemento que es donde estamos hoy Después vino ya la parte de las obras de estos últimos 10 años en el cual el estadio ha cambiado muchísimo Hace algunos años que se comenzó, se proyectó hacer tres etapas de trabajo importantes que hacían falta para el estadio, no solo en cuanto a capacidad sino en cuanto a estructura y atención Entonces se planea tres etapas en las cuales hoy estamos por comenzar la etapa 3 Y tenemos la etapa 3 que está por comenzar Así es, la etapa 3 que esa es la que nos llena de orgullo y que va a comenzar los próximos días que ya se ha firmado el contrato con la empresa que lo va a hacer que es la nueva tribuna del sector 4 y 5 Una tribuna similar en capacidad y en estructura y a las del sector 5 y 6 donde va a quedar todo el frente del 25 de mayo ya cerrado Se va a trasladar lo que es la torre de iluminación al rincón como está puesta la de aquel sector como la torre del sector sur Esta va a ser una tribuna que la empresa nos promete que en 120 días de no mediar el mal tiempo estaría terminada Así que bueno, ojalá la tengamos lista si Dios quiere en marzo del año que viene ya para estrenarla en algún partido para inaugurarla Y bueno, en ella también se prevé otra etapa también de nuevas... La parte de abajo La parte de... No, sería la continuación de los palcos VIP como los conocemos Tanto el norte como el central son palcos similares y sería una continuación también Bien Y bueno, y está todavía por verse pero seguramente en el sector de arriba haremos también una continuación de las cabinas de transmisión como para tener un poquito más de capacidad en ese sentido para la prensa Y abajo me decías que se va a sacar el galpón que ahora existe Sí, sí, bueno, el galpón que existe lógicamente al tener una estructura de tribuna va a desaparecer y bueno, la etapa 3 prevé también la construcción del museo y de otras obras un poco más pequeñas en ese sector como para darle mayor modernidad todavía al club El museo es un sueño del club un sueño propio y creo que es algo que dado lo que ha hecho Atlético en los últimos tiempos y la historia que tiene creo que es algo muy importante y que hasta hay clubes muy chicos en otros lados en otras provincias que lo tienen así que Atlético con 116 años de historia una gran historia merece también tenerlo Y ahora con esa etapa 3 ¿Se cerraría momentáneamente o por lo menos el plan ese que comenzás? Sí, por lo menos acá en el estadio siempre hay obras que se están haciendo siempre hay obras que se van mejorando ahora también se está por hacer un nuevo acceso en el sector de la esquina se prevé también un nuevo acceso para la entrada de ómnibus porque eso también se prevé la etapa 3 también prevé eso y después tenemos nuestro gran desafío como club que es el nuevo predio en San Andrés que también está el proyecto ya casi terminado y bueno, se van a comenzar a construir las nuevas canchas un albergue y todo lo que implica vestuario para nuestro nuevo complejo que va a ser utilizado solo por las inferiores así que hay un montón de desafíos por seguir hay que seguir trabajando hay que seguir poniéndole el hombro al club para que esas cosas se puedan hacer y bueno, hoy estamos orgullosos de nuestro estadio tal como lo ves, se sigue haciendo algunas obras de mantenimiento que son las que como te decía antes Camila que son obras que no se ven pero son obras necesarias de impermeabilización, de cambio de butacas de seguridad así que bueno, estamos constantemente tratando de que nuestro estadio gracias a Dios hay gente que viene después de mucho tiempo y se lleva una gran sorpresa y está la gente que viene periódicamente y también se lleva una sorpresa por lo que venimos haciendo así que estamos muy contentos muy felices y bueno, esta es nuestra casa así que la tenemos que cuidar como tal y pedirle también a los socios y a los hinchas que vengan que la cuidemos que es nuestra casa así que este es nuestro templo Bueno Silvio, muchas gracias Bueno, gracias a ustedes y a su disposición para lo que necesiten y a su disposición para lo que necesitan y a su disposición para lo que necesitan y a su disposición para lo que necesitan